Saludos a toda Colombia, esta información es para Barranquilla, para invitarlos al evento de Tecnologías Colombia 4.0, donde habrán espacios de videojuegos, diseño multimedia, emprendimiento e industria. El evento contará con intérpretes de lengua de señas colombiana y se realizará el 6 y 7 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 y 30 y de 2 a 5 de la tarde, en la Puerta de Oro, Centro de Eventos. Para asistir deben registrarse previamente así. Ingresen desde su navegador a la página web de Colombia 4.0 y luego busquen el botón Inscríbete. Ingresa y al final de la página, haz clic en Continuar. Registra tus datos en el formulario, nombre completo, número de cédula y correo electrónico. Luego finalizas haciendo clic en Aceptar. Aparecerá un mensaje donde te indican que te han enviado un correo electrónico. En tu correo recibirás un código QR. Tómale una foto o imprímelo y lo presentas en el lugar del evento con tu cédula, donde te entregarán la escarapela para que disfrutes totalmente gratis de Colombia 4.0.